Hay cosas que suceden sin querer Este amor ya terminó y no tengo un porqué Hoy tengo que preparar mi maleta Por la misma que llegué Por la misma hoy me iré Quiero darte las gracias por haberte entregado Por haber confiado tanto que me traiste hacia un lado No quise ser tan cruel con haberme ido Pero hoy te pido que no sufras más por mí Quiero que seas muy feliz Me puede el dejarte así nomás Pero sé que encontrarás Quien le quiera más que yo Quiero que quede acá Oh, oh, oh Gracias por ver el video.